Hola, buenas, muy buenas, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Él es de Neiva, él es un excelente profesional de la conducta, psiquiatra, escritor y resulta y viene a ser que el pasado jueves presentó al país un libro, digamos, fundamental. Es fundamental por el tema que trata, fundamental por el protagonista, pero también por la manera en que se estudia al personaje. Un personaje que junto con Rafael Leonidas Trujillo Molina, el doctor Peña Gómez y Juan Bosch ha sido el gran dueño del escenario político desde 1930 hasta el día de hoy, a pesar de los pesares. Para mí es todo un placer recibir a este viejo amigo, pero un gran psiquiatra y escritor que, repito, nos ha traído un bocato di cardenale para lo que se llama la buena lectura. José Miguel Gómez Montero está con nosotros. Mis respetos, profesor. Muy buenas noches. Gracias, gracias por el espacio, que siempre, siempre he dicho que es mi espacio. Totalmente. Además, mis felicitaciones porque esto es un hijo. Sí. Esto es un hijo, o sea, ¿cuál número? Este es el número 18, mi libro número 18. Número 18. Mi segunda psicopatio biografía, la primera fue de Trujillo visto por un psiquiatra, esta es la segunda psicopatio biografía, Balaguer, visto por un psiquiatra, sus tres vidas. Me llamó la atención esa parte de sus tres vidas. ¿Cuáles son las tres vidas a las que tú te refieres? Tú sabes que... Joaquín Balaguer, Ricardo. Gabriel Garcías Márquez. Sí. Decía que la vida no es la que uno vivió, sino es cómo uno la recuerde y cómo la recuerde para contarla. Exacto. Y seguía diciendo, todas las personas tienen tres vidas, una pública, una privada y una secreta. Y yo en ese libro voy a contar la vida secreta del doctor Balaguer, su vida íntima y voy a contar su caja negra. Lo que no se conoce, lo que la gente no conoció del doctor Balaguer, las decisiones, por qué hacía las cosas, la fobia al matrimonio, la adicción al poder y cómo manejó y manipuló a los adversarios dentro y fuera del partido. Pero para comenzar por abajito, algo llama mi atención. Esa formalidad de Balaguer la tuvo desde niño. Un muchacho que iba con saco y corbata al río, como decía su madre, que nunca se quitaba un saco y una corbata. Antes de ser mínimamente importante, ¿de dónde le viene a un muchacho de la Villa de Navarrete esta formalidad, esto del punto de vista psicológico, psiquiátrico? ¿Cómo explicar estas cosas? Ese rasgo que tú hablas, que se van estableciendo en la niñez y en la adolescencia, fue lo que más transitó en la vida de Balaguer y lo que más lo ayudó. Ese rasgo excesivo a la limpieza, al orden, a la meticulosidad, a la planificación, ¿verdad? Eso lo fue adquiriendo desde niño en toda la adolescencia y fue lo característico. Todavía, todavía en la vida adulta, esa forma de la misma hora y al palacio, a su casa, la misma mecedora, el mismo almuerzo, el leer los periódicos, el leer las notas funerarias, el caminar, esa predecibilidad, esa obsesión por guardar, esa tacañería, eso es parte de los rasgos excesivos de esa personalidad que tenía el presidente Balaguer, que fue lo característico, que no solamente lo describe la madre, también lo describen los amigos. Pero hay algo que le llama mucho la atención, es desde muchacho también, el rechazo, un hombre con tanto coraje, demostrado más adelante, ese rechazo, el miedo al compromiso sentimental, porque él tuvo una noviecita, cuentas, que le devolvió el anillo, porque, ¿y el anillo para cuándo? No, él le entregó el anillo, pero no se casaba. Y nunca jamás, entonces, tuvo una relación, bueno, la señora tuvo, la muchachita tuvo tres años de amores con el doctor, no, ¿por qué? ¿De dónde le sale al doctor Balaguer esas dos fobias, que tú las detallas muy bien? Al compromiso matrimonial, pero también a la paternidad. La complejidad de la personalidad de Balaguer era lo que no era digerible o entendible para la mayoría de las personas. ¿Verdad? Como era un hombre fiel, leal, con un sentido de pertenencia exagerado al vínculo de la madre, al apego de la madre y de las hermanas. Vivió toda su vida con su madre y con sus hermanas. Esa contradicción. Y la gente no podía entender cómo un hombre que llega a presidente de un país con autonomía, con independencia, sin embargo, no rompe ese vínculo y el apego. Y ese hombre que se proyectaba en la figura de la madre, esa es la huella emocional, esa es la dualidad entre el hombre que queda atrapado, entre el yo ideal y el yo real. Donde yo quiero llevar, y creo que más de uno se lo pregunta, hay personas que son frías con la familia, cumplen, pero no son muy familiares. Entonces, bueno, esa persona, yo entiendo que no sea muy apegado a sus hijos, muy apegado a la esposa, pero resulta que este hombre adoraba a esa madre, era el padre de sus hermanas, un amante de esas ocho personas, ¿no? Innegociable. Entonces, ¿cómo una persona puede ser tan amoroso, protector, con madres, hermanas, y al mismo tiempo tan frío con sus hijos y hasta con las relaciones de pareja, que así era gimnasia sexual? Porque esa ambivalencia emocional, afectiva, esa ambivalencia entre la identidad de la figura de la madre y la identidad con la figura de la mujer, es la dualidad del presidente Balaguer. Adoraba y simbolizaba a la familia y a la mujer, pero en la intimidad, era lexitímico desde el punto de vista emocional, tenía una incapacidad para expresar emociones positivas, para hacer y establecer apegos. Esos son los lexitímicos. A lexitímicos. Apegos, crear vínculo, establecer sentido de pertenencia. Y esa timidez en Balaguer fue lo que lo marcó desde el punto de vista emocional. Por eso, por eso, Gracita de Castro, su primera novia de 10 años, es la que ya Balaguer siendo canciller en Colombia, le manda la carta y le dice, pero ¿cuándo es que te va a decidir? Porque me estoy poniendo vieja, ¿cuándo es que nos vamos a casar? Y Balaguer hace silencio y no le responde. Y en un momento de desesperación, Gracita de Castro coge el anillo, la foto, los poemas, las escrituras, las cartas, y va a Santiago y se la entrega a la mamá y al papá en vista de romper una relación que nunca más Balaguer quiso establecer. Pero lo mismo hizo Balaguer con Lucía, que la amó, que le dedicó poemas y le escribió la canción a Lucía. ¿Esa es la del poema a Lucía? Correcto, a Lucía Brugal, pero tampoco se le declaró. Lo mismo con Martí Bastián. Lo de Lucía fue un amor platónico. Fue un amor concreto, fue un amor que él aspiraba y él quería, pero no pudo establecerlo, dada su tímidez y su miedo a ese crear vínculo. Pero nunca le enamoró, él nunca le marchó, ni le regaló el poema. Le dedicó la canción. Y le mandó mandado y le mandaba expresiones. Pero no vincular, no se comprometió. Don Julio Gautreaux puso la música a esa criolla. Correcto. Pero él nunca le marchó. No. No daba a serenato. Era que extremadamente tímido, palco, huidizo. Y esa contradicción. Ese era parte del rasgo evitativo. Los evitativos, como rasgo de la personalidad, son las personas que tienen una incapacidad emocional para establecer relaciones por mucho tiempo. Por eso Fombertán decía, los amores del presidente Balaguer son amores cortos, son desahogos sexuales, pero no hay nada de compromiso, ni de afectividad, ni de vínculo. Por eso no se casó. No fue porque no quiso. Y de aquellas tres razones proyectivas que le decía, desde Atrujillo a los periodistas, aquella mujer que le dijo, porque usted no se casaba, y con la habilidad que tenía, le dijo, porque no he encontrado una mujer como usted, o le dijo el presidente, el dictador Trujillo, porque usted no se casa, de una manera impelante, y es el Balaguer que le dice, ¿para qué me voy a casar si tengo cinco mujeres en mi casa? ¿Verdad? O por qué no me caso, como escribía en la palabra encadenada, para poder levantarme del lado que yo quiera. Pero en el fondo... Justificación, ¿eh? Pero en justificación, en el fondo, él sabía esa incapacidad, esa fobia al matrimonio y a relaciones duraderas. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a insistir en las contradicciones, porque ese hombre, increíblemente tímido, es el líder político del país, es el hombre de los grandes escenarios, ese hombre que tú le ponías un micrófono y unas masas, y se transformaba. Es decir, una gran contradicción, un gran tímido, pero al mismo tiempo, un hombre de las grandes masas. Después de la pausa, continuamos esta conversación con el doctor José Miguel Gómez y Montero, hablando desde el punto de vista de la psiquiatría del doctor Joaquín Balaguer. Ya regresamos. Seguimos, seguimos con el doctor José Miguel Gómez y Montero. Doctor, las contradicciones de Balaguer. El Balaguer tímido y el Balaguer de las grandes masas, y de los grandes discursos, el hombre público que se exponía, pero al mismo tiempo una timidez exagerada o casi matológica. Era lo que no se entendía. Como un buen orador, y era un buen orador, tenía que tener rasgos histriónicos. No hay un orador que no tenga rasgos histriónicos para poder hacer empatía, establecer empatía emocional, poder conectar con la gente, hacer el drama y todo eso. Pero los tímidos generalmente no son histriónicos. ¿Verdad que no? No, pero esas son las contradicciones. Por eso, los rasgos histriónicos de Balaguer, los rasgos obsesivos, los rasgos evitativos, los rasgos esquizoides, la fobia, la adicción al poder. Es decir, era lo incomprensible. Ese hombre tímido, huidizo, callado, introvertido, egocentrista, que se refugiaba en la biblioteca, en sus libros, en el silencio, en la pausa, ese mismo hombre era el que salía a hacer un contacto con las masas, establecer todo un histrión y se veía esos rasgos obsesivos como Balaguer los manipulaba, los manejaba, ese histrionismo y esa expresividad porque conocía la psiquis del pueblo dominicano, también fue más lo que lo ayudó al presidente Balaguer. Sí, pero el doctor Balaguer era un amante, un gran amante de Grecia, de los griegos y de Roma, hasta dictó un libro, ni siquiera se puede decir que lo escribió, lo dictó un libro, un gran intelectual, tenía un grupo de amigos, Don Betilio, Alfaro, Rodríguez de Morisi, intelectuales, entonces él se reunía a conversar, pero al mismo tiempo ese mismo señor le encantaba un cuento colorado y un chisme, y tenía a su gente que él la mandaba a buscar para enterarse de los chismos, pero generalmente, qué sé yo, Don Betilio, Don Emilio posiblemente estaban en su mundo intelectual y no le gustaba, pero Balaguer tenía, esa es otra contradicción que yo encontré aquí. Bueno, el Balaguer intelectual culto, para hacer el tránsito de Balaguer supersticioso, marrullero en términos de la religiosidad popular, el de la conexión con la idiosincrasia de la cultura y el sincretismo cultural, es el Balaguer que va a los mitis de San Juan a un cierre, y es el Balaguer que se desmonta en la casa de Mamabona, en Pedro Corto, en San Juan de la Maguana, donde la bruja y clarividente Mamabona, y sale diciendo de ahí que él va a ser el gobierno de niños, pero es el Balaguer que va al sur y antes de empezar no se desmonta la casa del gobernador ni del síndico que todos lo esperan, Balaguer va directo a la casa de Luciana la clarividente, la bruja de Barahona, y Luciana es la que le dice, sigan el poder, que el país lo necesita, y de ahí Balaguer sale diciendo eso, y la idiosincrasia, pero es el mismo Balaguer cuando se cae el helicóptero por Villa Altagracia, que sale de ese helicóptero despeinado, sucio, con el traje manchado, y llega a su casa, y ni se peina ni se quita el traje, y va a la televisión y dice, gracias a la Virgen de la Altagracia, dando una legitimidad del voto de la Virgen de la Altagracia, sin tener asesores, manejaba todo eso, porque eso ahora lo hacen los asesores, no, no, él hacía eso, era un genio del mal, entonces, era un Balaguer que hacía el tránsito entre el histrionismo, era el Balaguer que sabía guardarse en su casa y callar, era el Balaguer tímido, y ahí era la complejidad, por eso la oposición política, y aquí en esta psicopatio biografía, lo explico muy bien, cómo pudo engañar, manipular, casi a la mayoría de gente que estuvo alrededor de Boquita. Ahora, hay un tema que, me detengo en él, porque ha sido demasiado comentado, y ha llamado poderosamente la atención, que es el tema de los hijos, ya tú, aquí das un paso al frente, ahí están los 11 hijos, las 11 madres, pero con todos el mismo comportamiento, doña Enma resolvía los afectos y los problemas que había que resolver, pero él estaba, de los 11, o sea, ni siquiera entre los 11 hubo uno, que él, ese sí, ese sí, Juancito, sí, no, no, con los 11, le iba aquí el mismo patrón, porque una cosa tan extraña, un hombre amante de la naturaleza, de la madre y de las hermanas, pero de los hijos, incluso el apellido no se lo dio a ninguno, el no reclado. No lo reconoció. Balaguer tuvo 11 hijos, a pesar que Madre Rivitini, un programa con César Medina, digo que quizá eran 20 y pico, o 28, pero yo registré 11 hijos de Balaguer, con 9 mujeres, y están ahí sus hijos, están vivos. Los tres que más socializaban, los domingos en la casa Balaguer, estaba Alexis Joaquín Castillo, estaba César Mayen, y Mercedes. Y Mercedes. Eran los que iban más a la casa, resalacionaban, y era quien hacía esa especie de vinculación de afecto, era Doña Emma, que de las hermanas, era la que mejor relación con Balaguer tenía. Y iba Balaguer, le pasaba la mano por la cabeza un ratito, y se iba, y Doña Emma le decía, es que el hito está muy ocupado, el país, pero Balaguer no asumió bautismo, boda, compromiso, escuela, no se retrató públicamente. La mejor relación tuvo fue con Alexis, que lo llegó más, bueno, Xiomara trabajó con él, en la biblioteca del palacio, y en la biblioteca de su casa, lo igual que, que Mercedita Solís, que era lo que tenía mejor relaciones, del pínculo a Bego. Pero aún así, Balaguer no lo declaró. Ahora, uno dice, ¿y por qué un hombre culto, abogado, civilista, no podía asumir la identidad, la paternidad responsable con sus hijos? ¿Qué pasó con Balaguer? Entonces, no era que no podía serla, no era que no quería serla. Fue el contraste psicodinámico que encontré, cuando tuve que desarrollar, el aspecto de la construcción de la familia, del papá y de la mamá de Balaguer. Fíjate que Balaguer tenía una relación, diríamos, vincular con el padre, sin embargo, tuvieron tres confrontaciones en la adolescencia. Uno era que el padre de Balaguer, el único varón, en ese entonces era Balaguer, él exigía que dejara de leer poesía, y escribir cuentos, y de tal literatura, y que vaya al negocio, para que ejerza, como su único hijo, la venta y el trato, y la compra de tabaco, y la parte comercial. Era lo que el papá de Balaguer quería. Y Balaguer se negó, defendiendo su identidad, psicosocial como adolescente, asumió seguir escribiendo, leyendo poesía, literatura, yendo a la escuela y las tertulias, y no enfrentó al padre. Pero cuando tenía Balaguer 14 años, pasó algo en la familia que impactó a Balaguer, que se deja expresar en el libro, y que se le convirtió en una huella somática. Fue que, y no se sale en la historia, ahí es que se registra, aparece el padre de Balaguer, declarando un hijo en Puerto Plata, a Gilberto Balaguer. Entonces se descubre que hay otro varón. Fíjate que Balaguer no habla de ser hermano nunca. Fíjate que la familia nunca habló de Gilberto Balaguer, ni lo reconoció, ni lo validó como un hijo aún reconocido por el papá de Balaguer. Entonces viene otra vez la contradicción de la ambivalencia con la figura del padre. Y de ahí es que se establece una dinámica en el que te quiero, pero me distancio emocionalmente. Y ahí escribe, te va a ir a lírica, que si tú lo lees muy bien, hay todo un remordimiento y un rechazo a la figura del padre, donde Balaguer la vomita desde el punto de vista emocional. Y de ahí es que Balaguer niega y no asume la paternidad desde el punto de vista psicodinámico con su hijo. O sea, el hecho de que su padre tuvo un hijo en Puerto Plata que declaró lo afectó psicológicamente para él poder ejercer la paternidad, pero además hubo un alejamiento... Y en eso, la confrontación, la ridiculización, la no validación, el desafeto en que entraron por un tiempo en que le reclamara que dejara de leer poesía y ahí lo expresa bien en Pásamo Pagano cómo él negaba eso. Es decir, esa fue la contradicción con la figura del padre. Pero además lo borró al hermano. Y el hermano no tenía la culpa, era su hermano. Volvemos a las contradicciones, pero tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, continuamos esta conversación. Estamos hablando Balaguer, visto por un psiquiatra, sus tres vidas, del doctor José Miguel Gómez y Montero. Ya regresamos. Doctor José Miguel Gómez y Montero. Esa forma de ser de Balaguer, esas contradicciones, sus genialidades, su cultura política, su marrullería, esa mezcla del hombre culto con el hombre marrullero, ese resentimiento, ese no perdonar jamás. Podemos hablar un poco de las víctimas del doctor Balaguer. ¿Y por qué el doctor Balaguer fue durante toda su vida venciendo todos los obstáculos que se le fueron presentando en términos de personajes, comenzando por Francisco Augusto Lora? Era el rasgo pasivo-agresivo que tenía que la mayoría de la gente no lo entendía. Balaguer guardaba y podía durar años, décadas, para dar una respuesta. Y tenía como todo pasivo-agresivo una respuesta que la gente no entendía cómo subía un enemigo, lo validaba, pero era una manera de cobrársela y humillársela. Recuérdate desde Ramón Pérez yo, aquel señor que caminó parte del país diciendo Balaguer muñequito de papel. Bueno, Balaguer lo puso encargado de gabinete y lo hizo funcionario y lo mantuvo en su casa mucho tiempo cerca y la gente no podía entenderlo. Pero Balaguer así permitió que parte de los adversarios de la izquierda se pasaron a los gobiernos de Balaguer. Y la gente decía pero ¿qué pasa? No tenía enemigos políticos tenía adversarios. Asumió un solo enemigo político y lo mantuvo todo el tiempo como enemigo visceral que fue el que intentó contra el honor de la familia que fue Álvarez Bugar que lo silenció con aquella frase si tocas esa tecla te hunde. ¿A qué se refería el doctor Balaguer? ¿Cuál era la tecla? La tecla fue y aquí es parte de la privacidad del libro es que Fernando Álvarez Bogar desafió a Balaguer en dos ocasiones. Primero en el 66 se alió con Francisco Augusto Lora después siendo ministro de agricultura favoreció a Lora y después en el 78 lo desafió en una asamblea para ser presidente del partido del país la candidatura y volvió en dos ocasiones. las dos ocasiones que se presentó Balaguer esa confrontación con los celos políticos que manejaba el presidente Balaguer pues evidentemente lo asumió como un enemigo y lo anuló. y fíjate que la última vez a Fernando Álvarez Bogar lo secuestraron lo montaron en un avión caminaron parte del Mar Caribe con él para un coronel de la Fuerza Aérea tirarlo y lo desmontaron en Santiago lo tuvieron cinco días secuestrado en Santiago y allí dijo que él a la única persona que le renunciaba a la candidatura vicepresidencial a la candidatura entonces resulta que después en una independencia de Fernando Álvarez Bogar comenzó a decir y a dar opiniones económicas contraria al gobierno de Balaguer y después habló en una intimidad de que él iba a denunciar algunas irregularidades que había tenido doña Emma en la supervisión de obra de estado y de la cruzada de amor y cuando eso llegó a los oídos del presidente Balaguer que el honor de él y de su familia no estaba en juego era lo único la parte débil visceral sensible de la piel era que le toquen la del honor de él o la de su familia y entonces allí fue que dijo la frase si toca esa tecla te hunde te hunde silenció Álvarez Bogar por todo ese tiempo lo anuló fíjate que también lo hizo con Francisco Augusto Lora su primera gran vicepresidencia un acuerdo que hicieron que después en los próximos años después del 76 te tocaría la cosa es repite el mundo se repite profesor se está dando cuenta entonces ese Balaguer que se da cuenta que Francisco Augusto Lora porque cuando estaba en el exilio que organizó el partido reformista fue Francisco Augusto Lora cuadro por cuadro provincia por provincia y era quien conocía el partido Balaguer no conocía el partido había llegado de fuera y en Jarabacoa comete el error y le dice a Balaguer que hay que nombrar a la gente que le entregue la lista para nombrar a las personas y a Gusto Lora de buena fe le pasa la lista y cuando va a ver todos los cuadros de Francisco Augusto Lora provinciales entonces llegando a la capital Balaguer nombra toda la provincia gobernadora mujeres y ahí le da el primer tablazo que ese es un gran Francisco Lora y luego el segundo le dicen los periodistas y dice que él no tiene que consultar a nadie después que lo anula Francisco Augusto Lora se va y apoya el acuerdo de Santiago se va a la oposición y después de todas las cosas en el 86 ya Balaguer que a Francisco Lora no representaba ningún peligro ni confrontación estaba en Santiago ya viejo lo manda a buscar y lo nombra como asesor del estado ministro sin cartera como una manera y lo deja tranquilo pero lo mismo le hizo Balaguer a sus íntimos el maltrato que le hizo Balaguer a Víctor Gómez Berger hacerlo ir a una asamblea en el 1975 a la OEA y después que ve que va a ganar la asamblea un día antes el país no entendió lo que hizo Balaguer ahora el carisma de Balaguer era tanto o sea como explicar que este señor tiene sus víctimas ahora lo que llama la atención es que prácticamente todas sus víctimas luego él los busca y ellos van o sea todos tú los vas buscando uno por uno por ejemplo Augusto Lora ya en el final de su vida sin ningún tipo de problema económico ministro sin cartera a Wessing después de aquel golpista impenitente le ofrece o el rejuego de hacerte candidato de su partido y luego mandar a votar por el opositor para hacerte quedar mal pero luego esa persona no se va o sea ninguno se va o sea si me engaño una vez sin vergüenza yo o sea porque cuál era el magnetismo el poder psicológico que tenía Balaguer sobre sus víctimas casi todas Balaguer tenía y oye tú eres brillante Pablo Máquine Balaguer tenía que escribió estas ollas Balaguer tenía la habilidad y la gente no entendía cómo ese Balaguer podía un día parecer como un hombre frágil que hasta pena daba empático victimizado que tú ibas a una reunión y te decía que todo lo que tú hacías estaba bien y te empalanaba tanto y te validaba tanto que tú salías de la casa conquistado diciendo que ese era el mejor hombre con las mejores salidas ese mismo Balaguer que tenía esa habilidad esa destreza que había aprendido y con la inteligencia emocional que transitó y sobrevivió a los 31 años de una dictadura ese Balaguer supo tener la habilidad emocional de manipular era un manipulador en términos emocionales descubría reconocía la psique de sus víctimas manejaba los endogrupos y los exogrupos Balaguer sabía utilizar hombres grises para ir a dividir a comprar para atraer un enemigo es decir esas habilidades emocionales esa inteligencia emocional la tenía Balaguer y así fue como parte de la izquierda dominicana anuló la izquierda así manejó no solamente a su víctima principal Víctor Gómez Berger pero a Jacinto Peinado como Balaguer manejó emocionalmente a vos como manejó a Peña a cada uno y por eso en el libro te voy dando el tránsito emocional conductual psicológico psicoconductual de como fue haciéndolo y como lo lograba y como lo conseguía y esto de la lealtad invisible que él le aplicó a más de uno esto ya estaba estudiado en la psicología de donde se saca esta genialidad Balaguer en el sentido de que mi figura mi adoración es mi abuelo Pablo entonces tú vas y reconoces a mi abuelo Pablo y luego abuelo Pablo me pide que yo haga tal o cual cosa él utilizó eso mucho esa genialidad porque en esa época eso no estaba muy claro eso estaba claro en esa época Balaguer si algo aprendió en el trujillismo fue las habilidades que le permitieron en las lecturas y en las vivencias que rodó por todos los países Balaguer leyó mucho a Maquiavelo y a Fuché y Balaguer sabía mucho de cómo manejar a una persona a través de otra persona y así pudo lograr atraer aparte de los hombres de izquierda de derecha de conservadores cómo trajo a empresarios a ciudadanos de a pie cómo lograba a un ciudadano de a pie de un barrio como Domingo Gutiérrez para llevarlo a una vice a ser técnico de la presidencia para humillar a otra persona y la gente no entender y este domingo a hacer un choc histriónico una crisis histérica en pleno palacio es decir ese era Balaguer que podía pero era para humillar a una tercera persona pero eso son realidades muy graves grandes porque por ejemplo una cosa que él hacía con muchísima con muchísima frecuencia era el tema de que alguien cayó mal preso alguien cae mal preso y cuando el padre va a buscar a ese muchacho preso le dice el único que puede resolver eso a nivel nacional sería el presidente Balaguer en las provincias tú tienes que hablar con el el único que puede sacar a tu muchacho mal preso porque era del MPD es el gobernador entonces claro ese padre por su hijo va y habla con el gobernador pero ese favor se paga entonces esa genialidad maldita porque era un genio del mal esa genialidad de tú agarrar y lograr tu propósito con esa frialdad si el muchacho hace tal cosa incorrecta aplíquenle la ley y díganle al papá que el único que le puede resolver eso y entonces le decía al país que hombre esas son cosas de los incontrolables de este gobierno o esas son cosas de los insaciables ese es el Balaguer que tiene la capacidad de soportar ¿verdad? Balaguer muñequito del papel el viejo verde échate un lado ciego maldito es decir como los asintistas los peñagomistas en el 96 por el acuerdo del frente patriótico pero es ese mismo Balaguer que podía decir frases tan impactantes como no te fuese y si te pupú fuera el cajón él vuelve y vuelve esa era la dualidad y esas eran las cosas de Joaquín Balaguer vamos a una pausa luego seguimos esta conversación con el doctor José Miguel Gómez y Montero ya regresamos uno lo piensa mucho pero en este caso es excepcionalmente cierto que uno lamenta que el tiempo se esté terminando porque cuántos cuántos temas tenemos pero bueno utilizando bien el tiempo doctor el final o sea cómo logró el doctor Balaguer ir uniendo los elementos que le han permitido terminar el del fin más ilustrado de la mayor satrapía de América Latina terminar sus días siendo reconocido por la gran parte de la juventud los grandes rencor hacia el doctor Balaguer es el de los señores mayores que padecimos los 12 años pero él logró ir por todo eso que se ha hablado aquí pero el fin es que él logró esa imagen de qué manera a qué atribuirle ese don que él tuvo para salirse con la suya incluso en el final de su vida a mí me dio trabajo entenderlo y cuando lo fui estudiando mosaico por mosaico me di cuenta de la habilidad que tuvo en la vejez para ir maquillando lavando el personaje y preocupándose de algo tan difícil que en psiquiatría se habla hoy en día las tres cosas que tú debes lograr en la madurez cómo quieres terminar cómo quieres ser recordado y quiénes son los compañeros de viaje terminó bien en cada una de las áreas supo negociar con la izquierda con lo que se pensaba que era la izquierda lo llamaron entre todos padre de la democracia y como decía María Zambrano el que termina convirtiendo todo el mal en bien y haces de toda derrota duradera y toda la victoria duradera el que hace el tránsito de ese proceso emocional se considera como una persona inteligente es decir Balaguer fue un líder redefinidor autodirigido resiliente eso fue lo que pude descubrir al final que viajó ya con la mochila ligera entregó los libros a la biblioteca Pedro Enrique Jureña la casa al instituto del cáncer un pedacito de tierra que tenía hogares crea no dejó fortuna no dejó dinero pero con él se fue y ahí fue la trampa enterró al partido hizo la destrucción del país aprovechó cada circunstancia donde él no era el protagonista y si fue el protagonista que las manipuló y quedó el tránsito de la dictadura de Trujillo después de la revolución de abril la crisis del 78 que se esperaba que ya no volvía más volvió en el 86 como manejó el 90 y el 94 y al final al final hace ese recorrido del Frente Patriótico y logra ahí sus tres eventos fulminantes desde el punto de vista del pasivo agresivo se lleva Jacinto Peinado impide que Peña no gane y hace la alianza con Bush y al final Mota Ruiz que eso me llamó mucho la atención después del Frente Patriótico que llegan a la casa le dice en tres ocasiones a Balaguer caramba presidente le entregamos el poder a los comunistas sin usted saber lo que van a hacer con uno y cuando repitió eso tres veces Balaguer le dijo dale tiempo a esos muchachos para que tú veas si son comunistas fueron comunistas o fueron socialistas no fueron balagueristas conocía la psique del comportamiento social dominicano mira estamos hablando porque estamos hablando de un PLD rabiosamente bochista ideológicamente bochista y con un sentido ético del ejercicio de la política heredado de su padre pero en él a ellos él entendió que él podía arrastrarlos pero en el 90 Balaguer hizo una alianza cuando delegó en la oposición el manejo de los ayuntamientos y la cámara de diputados a no rebotello que venía también de la revolución cuando le hizo ese acuerdo de abajo él se dio cuenta que era una pequeña burguesía necesitada claro y entonces pudo hacer la negociación después porque entendía las necesidades el manejo de las debilidades humanas él manejo eso como poco y manejo muy bien esa gratitud invisible que manejo Peña y que manejaron otros y como Balaguer pudo manejar eso y el detalle de no crear un partido no formar a un sustituto o sea el partido reformista era una baja de gente detrás de un gran líder nunca fue un partido y a él le interesó un caray eso pero tampoco le interesó es que ojer entre los suyos a uno para en absoluto eso eso no es una propuesta que Balaguer la programó era parte de la personalidad Balaguer era un hombre conservador con una visión aristocrática egocentrista personalista el único el único que conocía a Balaguer fíjate que Balaguer manipuló a Trujillo manipuló a todo el mundo pero hubo una persona que si conoció a Balaguer bien y era el psicópata Johnny Aves Johnny Aves era el único que le decía al jefe Trujillo Molina ese enano algún día lo siento en la silla eléctrica ese hombre que dice fiel no es de nosotros aunque esté entre nosotros y Trujillo le decía y tú encontraste algo le decía no encuentro nada pero bueno de nosotros Balaguer es de Balaguer y Balaguer se fue al final en el tránsito y ahí es la pobreza espiritual también ahí es la pobreza espiritual no dejó relevo no nombró a nadie no dejó sustituto no pasó la torcha cuando se murió al contrario los aplastó porque tanto Álvarez Bogal como Peinado pudieron ser los aplastó pero hay una le produjo una huella somática que ellos no se dieron cuenta como los anuló claro el adversario cuando reconoce tu limitante te invalida emocionalmente y te crea una huella somática un miedo social y a otra persona también no solamente yo de la izquierda se lo hizo Balaguer pero un psicólogo social nato sin estudios lo de la política y el derecho un psicólogo social por eso es que es tan compleja la personalidad me dio 7 años son 7 años que tengo leyendo discursos leyendo los libros observándolo aproximándome para poder entender la compleja personalidad del doctor Balaguer él le pasó como a Narváez que quedó sin enemigos porque los mató a todos física o moral o moralmente pero la contradicción mayor es que ese señor amante patológico de la madre de las hermanas irracional amor irracional amante de igual manera de la naturaleza un señor ecologista cuando no había ecologista al mismo tiempo por llegar al poder negoció la eliminación de media juventud revolucionaria o sea los asesinatos a los 12 años fue el precio que él tuvo que pagar para que los norteamericanos decidieran a finales del 65 inicio del 66 que él fuera el presidente de la república es una gran contradicción porque es un hombre amoroso de esa madre con esas con esas hermanas el defender el verde ya el senil yo tuve la información de primera mano cuando ese señor hizo un escándalo grandísimo porque le estaban dañando parte del mirador sur él en su casa siendo el Leonardo Fernández presidente o sea un tipo extraño un tipo de unas contradicciones bueno esas contradicciones la explico muy bien cada una cada una está explicada en el libro desde el punto de vista emocional conductual es decir esas cosas que hacía Balaguer eran parte de la personalidad de la compleja personalidad de Balaguer y allí lo explico y lo explico Pablo cuidándome como psiquiatra como psicoterapeuta de no justificarlo de no rechazarlo de no validarlo simplemente lo presento de cuerpo entero en esta psicopatio biografía y voy a seguir yo voy a seguir estudiando los presidentes que han incidido y han redefinido la historia en República Dominicana me tocará terminar con con Báez con Lili con Santana y luego una personalidad la segunda personalidad más compleja de este siglo del siglo pasado al Francisco Alberto Camaño de Ñoal coronel de abril es decir son aportes son aportes son psicopatio biografía tendría que felicitarte por muchas cosas en lo que significa este libro pero especialmente por una que es sumamente difícil y es el asunto de la objetividad y de que y que la pasión y lo emocional no venza al científico entonces creo que es un gran aporte y orgulloso de ser su amigo como siempre gracias entonces ya está encuesta ¿verdad? está encuesta y el más vendido tiene tres días encuesta que se agota y hay que reponerlo pues se agota y hay que reponerlo de ese rápido usted vaya y compre este ejemplar muchísimas gracias gracias a usted feliz reto de la noche pásenla bien si es en familia mucho mucho que se agota y no 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 Gracias por ver el video.